¡Hey muy buena gente! Yo soy Ale y bienvenidos de vuelta al canal, han pasado mil años... ok no, sé que les dije que teníamos que esperar un mes, pero bueno, lo que pasa es que ayer me han operado, así que estoy con descanso médico, así que dije bueno, ¿por qué no traer algo al canal? aprovechando el pánico, así que nada, los voy a dejar con esta partida, posiblemente sea de Lucky, así que espero que les guste y ¡empezamos! Muy bien y ya vamos a empezar, al fin me salieron los vidrios tintados, así que vamos, primera partida luego de mil años, si me toca nada interesante por ahora, varitas, la verdad es que sé que ha salido, ya murió alguien, puras varitas me han tocado, macho, bueno, herramientas si me saldrían sería genial, puras varitas me tocaron, excelente Bueno, esta es la versión 1.10 de Minecraft, ahí hay gente peleando ya, ¿en serio? Ah no, 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 no Sé que ha salido la versión 1.10, no estoy muy al tanto de todo lo que tiene, sé que tiene osos polares y nuevos mobs, bueno, que no son nuevos mobs, sino son modificaciones del zombie y del esqueleto Pero la verdad es que no sé mucho más que es lo que tienen, este mejor lo dejo así Y la verdad que me gustaría probarlo, eh, o sea, si bien no es una actualización tan grande como lo fue la 1.9 Eh, me gustaría tal vez por ahí hacer, ver algún video o ver alguna review que hasta ahora no le he podido ver muy bien Tal vez este, hacer un pequeño video sobre, ¿no? sobre la 1.10 Aunque ya supongo que todo el mundo lo ha hecho, así que, no sé Me parece interesante, no he, como le digo, no he leído mucho más No sé si hay versiones ahorita más nuevas y ya sacaron algo nuevo porque la verdad Ah, el fin de semana estaba jugando con mis amigos, hago 1.10 y dije, what? ¿En qué momento, por dios? Y ahí hay alguien, y me sacó un pico, excelente Pareció, bueno, juro que me pareció ver un zombie ¡Le juro! Uy, estoy oliéndome loca, en serio En serio, en serio A ver, nos hacemos una pecherita rápido, pim pam, pim pam Listo Y ahora sí, vamos por acá A ver Y ahí sigue el chico Es que él me va a votar, me va a votar, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Yo que él me votaría, por lo menos Está esperando que construya, sí, sí, sí Acá, puedo ir a su isla A la game ¡Uy! Tiene el nombre del canal, ale Bueno, mientras ellos van Yo me vengo por aquí Como quien no quiere la cosa Nadie me ve, nadie me ve, soy invisible Y se fueron para allá Sé que me la voy a jugar yendo No sé por qué Porque son dos O sea, de todas maneras A ver, comemos Y ahora sí, vamos Vamos a ver qué tal nos va Tengamos suerte Aunque sea, quiero Que la primera partida, por lo menos No sea un super fail Aunque no sea un super fail Me doy por servida Excelente Y tú, ya, basta Eh, de acá Espada de diamante que ya tengo Pico a Curación instantánea Que nos puede servir Es que tampoco quiero botar esto Vamos por acá ¿Hace cuándo? ¿Tres jugadores ya? Y solo he matado uno Y un slime ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Que alguien me explique Que acaba de pasar Bueno chicos Y lo que pasó después de esto Fue que Mi querido programa de grabación Dejó de grabar Había tenido dos partidas más Una super fail Y la otra que terminó en victoria Pero mi querido programa de grabación De verdad Que murió Y ahora que lo estoy Lo pongo en el programa de edición Veo que no hay audio Que había partes que se habían cortado Y malísimo 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 Así que Disculpen de verdad Voy a tener que dejar aquí el video Aunque no me gustaría Pero la verdad Es que ahorita Me está empezando a hablar Lo de la cirugía Así que Nos vemos Como les dije Esperar Que regrese lo del canal Ya A fines de julio Mediados de julio Fines de julio Volvemos Volvemos Con todo Otra vez A los videos interdiarios A darle de nuevo Con todos mis amigos Y ya saben que Todo su apoyo Se agradece Así que Si dan like Comentan y comparten Se les agradece Y nos vemos En el siguiente video Chau chau Chau